Se está jugando el partido entre Jorge Figueroa y Ariel Ovet. El torneo Metropen en la sexta categoría. Dos o tres más para Figueroa. Los más, estoy con Jorge. Hola, Jorge. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy lindo punto que se lleva Ariel Son dos segundos. Otra buena pelota de Darío, un juego que llegaba muy exigido y la dejaban en la red. Estos son iguales. Pelota larga de Jorge, 30-40. Jorge le intentaba dejar corta, esta pelota le queda en la red. El game se lo lleva a Ariel, informado de la cancha 6 del abierto para circuito de canis Nicolás.